Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Enangil Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Anégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en su vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También, su pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hábase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor.